En este video vamos a hacer una review de dos productos de Mahono, un micrófono de condensador y una consola de audio con efectos, autotune, mezcladora, eliminador de ruido e incluso un extractor vocal en tiempo real. Todo en una consola portable que se puede usar en computadoras, celulares y tablets. ¡Y esto se va a descontrolar! ¡Qué agradable sujeto! Así que no vamos a dar muchas vueltas, vamos de una con el unboxing, así vemos qué trae cada caja. Veremos qué sucede, estoy un poco nervioso. Bien, arranquemos por el micrófono. Primero que nada tenemos el manual, lo tienen que leer bien. ¡A nadie le importa! Bien, acá primeramente tenemos este pie para el micrófono, me parece un poco chico, se queda medio corto. Ahora vamos a ver si es firme. Y acá tenemos el soporte. También tenemos este gorrito o filtro antipop y estos cables. El cable es XLR a mini plug. Ideal para conectarlo en la consola que nos mandaron o para usarlo directo en la entrada de micrófono de tu PC. Y también con este adaptador lo podemos usar en celulares. Podemos conectarlo directamente y grabar con el celular. Bien, y acá finalmente tenemos el micrófono. Es chico y es bastante livianito, digamos así de plástico. La primera impresión es que es un micrófono barato, económico. Pero bueno, no nos apuremos, ahora vamos a ver cómo suena. ¿Qué? En la siguiente caja está la consola. Cuando abrimos la caja, lo primero que tenemos es el manual. ¡A nadie! No, Rey, pará. Este manual sí lo vas a tener que leer. Si no, no vas a entender nada. ¡No! Debajo de este protector tenemos la consola. Estos cables que tenemos a la derecha serían el cable de conexión USB. También tenemos este pequeño adaptador que simplemente sirve para cuando vamos a conectar la interfaz a un celular o tablet y no le vacíe la batería. ¡Buen detalle ese! Y por último estos dos cables. Fíjense que tienen cuatro conexiones. Son para celulares o tablets. Con estos cables vamos a poder transmitir a tres celulares al mismo tiempo. Para grabar o hacer streaming por Facebook, YouTube, Twitch, todo en simultáneo. ¡Excelente! ¡Estupendo! ¡Estupendo! Bien, y finalmente acá tenemos la consola. Le vamos a sacar estos plásticos. Esta sí se siente de más calidad. Los potenciómetros y los faders se sienten bien firmes, al igual que las conexiones de atrás. Se nota que son de calidad y que ajustan muy bien. Quiero que presten atención rápidamente a las conexiones. Tenemos el encendido y apagado. También tenemos este botón para seleccionar la intensidad de las luces de los botones. Tenemos el conector USB que sirve para conectar la consola a un cargador, típico de celulares, directo al USB de una computadora o si no con el adaptador directo a un celular. Esta conexión no solo sirve para cargar la consola, sino que también te permite usarla como interfaz de audio. O sea, puedo escuchar todo lo que reproduzca en la PC y también grabar todo lo que escucho en la consola en la PC. Las tres salidas pod, que serían para conectar un celular, una tablet, etc. y pueden enviar el sonido de la consola a ese dispositivo. Aclaro que son salidas, no entradas. Pueden capturar el sonido de la consola con el celular y así pueden grabar o transmitir. Se pueden usar las tres al mismo tiempo con distintos dispositivos. Después tenemos una salida de output general, donde puedo conectar unos auriculares o un equipo de música. También tengo esta entrada, ahora sí, para un celular o una notebook, lo que sea, la cual puede ser usada como entrada de auxiliar para cualquier reproductor de música. Esta salida sería una salida de auriculares para monitorearme y finalmente las entradas de micrófono. Podemos conectar hasta dos micrófonos con conexión mini plug y estas entradas también proveen phantom power. Bien, ya vimos todo lo que traen ambas cajas. Vamos a conectar todo y vamos a ver cómo funciona. Excelente, todo está saliendo muy bien. Conecto la consola a la PC para alimentarla, la prendemos y como pueden ver acá indica que está conectada y también que está cargando. Aclaro que todo es plug and play, o sea no necesitas ningún driver ni nada, la conectas y funciona. Ahora conectamos el micrófono y también vamos a conectar mi celular vía bluetooth. Sí, tiene bluetooth. Como esta luz se está titilando, nos vinculamos y listo. Ya va a empezar a reproducir lo que ponga en el celular controlando el volumen desde acá. También podrían conectar otro celular por la entrada de music input al mismo tiempo. Y tener el bluetooth más esta entrada e incluso si está conectada a la PC como interfaz, también el sonido de la PC. Todo al mismo tiempo. ¡Aguanté! En la salida de auriculares o de output puedo conectar dos auriculares al mismo tiempo. Y también controlar el volumen desde este fader. Bien, ya más o menos sabemos qué podemos conectar y cómo. Ahora vamos a ver cómo funciona la consola de audio portable de Mahono. Bien, aclaremos una cosa. Ustedes ahora acá en el video van a estar escuchando la salida de monitoreo, que es distinta a la salida de los pods. En la salida de monitoreo, cada vez que aprieto un botón o activo algo, se escucha una voz. Pero en la salida de los pods, eso no sale. Y eso está bueno. O sea, en la transmisión no sale. Bien, acá arriba tenemos dos grandes potenciómetros para controlar el volumen del micrófono y el otro para el volumen de la música. Por ejemplo, como ya está conectado el bluetooth, así sonaría cuando le subo el volumen. Este potenciómetro que dice REC, controlaría el volumen de grabación de los pods. O sea, puedo tener un buen volumen en los auriculares desde acá y controlar aparte la salida de los pods. Y también tenemos acá abajo esta botonera con ocho efectos incluidos. Y los cuatro de abajo están libres para que podamos grabar algo con nuestra propia voz y ya quedé guardado. Pero antes, escuchemos cómo suena el micrófono. Bueno, ahí estaríamos escuchando un poco el micrófono. Como pueden ver acá, puedo controlar el volumen desde esta zona. Lo más importante, vamos a destacar las funciones principales. Tenemos acá un Denoise, que fíjense cuando lo activamos, va a eliminar el ruido de fondo. La verdad que limpia el ruido bastante bien y encima en tiempo real. Ahora también vamos a ver que tenemos la función de pitch donde podemos cambiar distintos pitch de mujer, de hombre, de bebé. En efecto, también tenemos varios presets. Yo siempre lo uso ahí en Pro porque me permite ecualizar un poco el micrófono. Ven, como pueden ver acá, lo podemos ecualizar un poco, darle un poco de brillo, darle un poco de medios, darle un poco de graves. Y la verdad, ahí queda el sonido mucho mejor. Vamos a poner un poco de música de fondo. Bien, y ahí estarían escuchando mi voz más la música. Controlo el volumen de la voz desde acá, desde este potenciómetro y la música desde acá. Fíjense esta función que también está muy buena. Yo subo el volumen de la música. Y ahora activo el sidechain. Y ahora cuando hablo, la música baja el volumen automáticamente y cuando dejo de hablar, sube solo. Esta función, la verdad que está bastante buena, pensando en un formato radial, quizás, o de streaming. La verdad que es bastante cómodo. Muy bien, y la otra función que tenemos acá a mano es el eco. Hola, hola, sí, ey. Hola, hola, probando, hola, sí. La verdad que funciona bastante bien el efecto. Recuerden que yo me estoy monitoreando en tiempo real, sí. Yo lo escucho en los auriculares en tiempo real, sin latencia. Y la verdad que sale bastante, bastante bien, ¿sí? Después tenemos otra función bastante cómoda, que es el autotune. Si yo activo acá este botón, fíjense que tenemos las notas. A, si bemol, si, do, re, etc. Y puedo ir cambiando el tono. O sea, se activa el autotune en el tono que yo lo ponga. A major, B flat major, B major, C major. ¿Cómo están? Así suena mi voz con autotune. ¡No mames, qué asco! El micrófono suena bastante bien, ¿sí? Ahí le vamos a dejar el Denoise activado, porque la verdad que tiene bastante piso de ruido. Y bueno, yo estoy grabando acá en un lugar que no está acondicionado tampoco, así que suma bastante que tenga el Denoise en tiempo real. La otra función que nos queda ver es Music Only. Y lo que va a hacer esta función es quitar la voz de cualquier canción que esté sonando, sea por Bluetooth o por el conector o si lo usamos por interfaz. También va a estar quitando la voz de cualquier canción que esté sonando. Probemos. Music Only. Music Only. Music Only. Y como pueden ver ahora, yo podría cantar encima de la canción que está sonando, sin la voz y con un poco de efecto de eco y demás. Acuérdense que siempre podemos acá ecualizar un poco también el sonido. Y lo último que me quedaba por explicar era la función de Loop Back. Básicamente con este botón yo controlo si la música sale o no en el sistema, digamos que está grabando el streaming, ¿sí? Por las salidas de pod. Si está activo, sí sale. Y si está desactivado, no sale. Bien, y vamos a hacer algunos ejemplos. Ponele que están haciendo algo similar a un programa radial. ¿Cómo podrían llegar a operar un programa radial solamente con esta consola, con un celular y con un micrófono, ¿sí? Supongamos que está sonando mi micrófono acá. Y escuchamos. Activamos el sidechain. Sidechain on. Bueno, sean bienvenidos a la Mañana de la Radio. Arrancamos con tu programa NFM 93.2. Y hoy a las 10 de la mañana tenemos el programa Buenas Noticias. Sí, no sé, son algunos ejemplos así muy básicos. Obviamente ustedes pueden ser mucho más creativos, pero les quiero mostrar que acá en esta consolita tienen básicamente todo lo que necesitan para hacer un podcast, un programa radial, streameando o grabando, sea en Twitch, Facebook, lo que ustedes quieran, básicamente. Te voy a dejar en la descripción el link directo para que puedas conseguir estos productos y te animes a crear tu primer podcast, a streamear o lo que sea. Con estas herramientas vas a tener todo lo que necesitas. A vos, ¿qué te pareció esta consola? ¿Y el micrófono? ¿Valen la pena? Contame en los comentarios. Si el video te gustó, dale me gusta, déjame un comentario, suscríbete y activa la campanita, eso me ayudaría un montón. Y acá te dejo dos videos más que te pueden llegar a gustar. Nos vemos en el próximo video. Yo espero que sí. Chau.